hola qué tal amigos les saluda car albers bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a explicar los pasos para desbloquear sus tarjetas de débito del banco bicentenario para que puedan seguir realizando transacciones como por ejemplo compras en puntos de venta utilizar los cajeros automáticos entre otras todo esto lo vamos a realizar desde la banca en línea de bicentenario.com.be antes de continuar como siempre te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del vídeo y regalarme un me gusta para que este vídeo llegue a muchas personas esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido te ayuda muy bien lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.bicentenario.com.be y una vez en la página le vamos a dar clic en banca en línea se nos abre una nueva pestaña y tenemos que ingresar nuestro número de identificación o documento de identidad y luego colocamos nuestra contraseña de acceso a internet y le damos clic en ingresar muy bien una vez que hayamos iniciado sesión vamos a ir hasta la sección de otras operaciones le damos clic y se nos despliegan dos opciones y le vamos a dar clic a la primera que dice tarjeta de débito muy bien y aquí luego le vamos a dar clic en desbloqueo ahora tenemos que seleccionar nuestra imagen de operaciones especiales luego colocar la clave de operaciones especiales y le damos clic en continuar ahora aquí tenemos que seleccionar la tarjeta de débito a desbloquear le damos clic la seleccionamos y le damos clic en siguiente ahora verificamos el número de tarjeta de débito y si estamos seguros le damos clic en desbloquear tarjeta dice que si estamos seguros que queremos desbloquear la tarjeta y le damos clic en aceptar y listo dice que la tarjeta de débito fue desbloqueada satisfactoriamente bueno espero que este vídeo les haya sido de ayuda los invito a suscribirse a mi canal regalarme un like compartir con sus amigos y si tienen alguna duda dejará en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo